Música Estamos jugando con un amigo de mi escuela Se llama ZeroGamense Ahí lo pueden ver, está vacío el server Bueno, vamos a ver si puedo matarlo Todo por largo Música 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 Por favor, no, en serio, posta Por favor Que si por favor te podría decir Porque estamos grabando un video Música Igual va a salir en un video Música 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 No, no, no tiré más de plan de... ¡Blooper, blooper, carajo! ¡Blooper, carajo! Bueno, bueno, eso lo dejo para... Para un hijo, carajo, pero... Bueno, ahora vamos por largo, porque vos también me habías cagado Así que esta va a ser la única, ver... Igual estuvo recopada de que era difícil un jefe Igual vamos con la ermita Es nada, no me lo he visto No, 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 no Bueno, Nacho no pidió cuenta pero eso queda para los lupers, carajo No entendiste, ¿no, Nacho? Puto Yo ya sabía, ahora por eso te digo ¿Dónde estás? Bueno, andás por largo Esculpe ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vení, Nacho, vení. Vamos. Comió, comió. Comieron los dos, los dos. Estamos reganando, Nacho. Uy, yo me olvidé que estaba con el video.